Carulo el Calladito, este lindísimo lobuno con un sello bárbaro, con un tipo extraordinario y con mucha sangre funcional, es un hijo del Vilcún que decís, caballo extraordinario como montado, también finalista de la rienda, hijo del Nilagüe Guaso, que es el padre del Guasito, en la muñeca, que es la madre del nido, sin duda, un pilar genético totalmente comprobado en este caballo que además fue vendido. Su madre, la Peripecia, es una hija del Dos Caldenes, hija de uno de los caballos más importantes producidos por Víctor Ezevich, que es del Facón en la cautiva, y la Carulo Cuenca, que fue gran campeona de Palermo, hija de la Quinasí. La Peripecia, la madre de este caballo, es una extraordinaria montada y fue primer premio de Palermo.